Y los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional lograron desactivar 13 artefactos explosivos en diferentes ejes viales del departamento. En lo que va corrido del año han desactivado 150 artefactos. Desde la década de los años 70, el ELN utiliza estos medios ilícitos para hacer la guerra, donde los más afectados son la población civil. Solo en lo que va corrido del año se ha logrado destruir más de 150 armas no convencionales en todo el departamento de La Fuerza de Tarea Quirón informó que con el apoyo de la Red de Participación Cívica logró hallar y destruir 13 artefactos explosivos en el municipio de Araujita, con los que se pretendía causar alteración del orden público y afectar los pobladores, campesinos y niños que habitan en este municipio. La primera de estas exitosas operaciones militares se dio tras registro y control de área, lo que permitió destruir de un campo minado con más de 30 kilos de explosivos, tipo con una vereda La Primavera, cerca de viviendas habitadas que de haber detonado hubiera causado daño irreparables a la comunidad. Del mismo modo, pretendiendo atentar directamente contra la población civil, cuatro explosivos fueron instalados en la vía principal de la vereda Filipinas, los cuales fueron destruidos por las unidades militares que se encontraban realizando trabajos de mejoramiento vial y escenarios deportivos. Una tercera operación militar se desarrolló en la vereda Campo 5, donde mediante registro ofensivo se logró la destrucción de dos artefactos explosivos que también de manera demencial e indiscriminada fueron instalados al lado de la vía donde transita constantemente niños, mujeres, ancianos y campesinos en general. Una última acción se desarrolló en la vereda La Pesquera, donde se logró hallar un apique con un artefacto explosivo que se encontraba cubierto con ramas y matas, cuyo objetivo era atentar contra la infraestructura crítica del Estado, sin importar que por el sector frecuentemente transitan pobladores. Acciones muy importantes para mantener la tranquilidad del pueblo araucano ha sido la ubicación y destrucción de forma controlada de 13 artefactos explosivos de alto poder en las últimas horas, especialmente acciones realizadas en el municipio de Arauquita, donde al parecer es el municipio donde más emplean esta clase de armas mortales los grupos armados organizados que delinquen. Vale la pena resaltar que estas minas o trampas mortales son ubicados cerca a los carreteables donde transita muchísima población de nuestros municipios. De igual manera hemos ubicado estas minas muy cerca a las viviendas.